Y desde los seis años me dedico a ser voluntariado para obras benéficas. ¿Qué tal? ¡Familia, llegué! Papá, qué bueno que llegaste. Quiero presentarte a Rubí. Rubí, él es mi papá. Caramba, Rubí, mucho gusto. Mucho gusto. He escuchado muchas cosas de ti. El gusto es mío. Espero que cosas buenas. Por supuesto, por supuesto. Nicolás te tiene en un pedestal. Qué bueno. Justamente hablaba su esposa muy bien de usted también. Qué lindo que un matrimonio siga tan bien después de tantos años. No, 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 Rubí. Mis papás no están casados todavía. Ah, no. Qué modernos. No, sí. Estuvieron juntos un tiempo. De ahí se separaron y ahora han retomado su relación. Ah, bueno. Entonces el amor venció todas las adversidades. ¿Nos vamos a volver a casar pronto? Por supuesto. Por supuesto. Hola. Ah, no, no. ¿Qué tal? Quiero presentarte a Rubí. Rubí, él es mi nono. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué lindo. Qué belleza. Tus nonos son preciosos. Hacen una linda pareja. Bruno no es mi pareja. Dios me libre. Hola. Hola, buena con todos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Él es el hombre de mi vida. Ese es mi mami. ¿Él no es Lucio? No, no, no. ¿Cómo la dice mami? Ah, no. Es pareja de terminona, pero sí le dice cariño a mami. Hola, mami. Ah, hola. Hola. Hola, Susu. Por favor, ¿me puedes rascar? Ay, no. Voy a saludar. Hola, qué sweetie. Hola. ¿Qué tal? Susu, ella es Rubí. Rubí te presentó a Susu, la esposa de mi nono. ¿Cómo te llamas? Rubí. Susu. Y así terminé fundando el hogar para los perritos. Ay, mina-san. La mesa estando servida. Pasemos. Ay, doctor. Te quedas, te quedas. ¿A que no sabes quién está viviendo en la casa de los González? Dime que no sabes, dime que no sabes, dime que no sabes, dime que no sabes. Eh, no, no tengo la menor idea, gordita. Ha venido la salvaje de la selva, con tu hijo. ¿Ah, sí? Bueno, pero qué grave sorpresa. Ahora sí voy a poder ver a Otto. Sí, pero cuando lo quieras ver, no lo vas a ver con la salvaje, ¿me entendiste? Por supuesto, por supuesto, gordita. Y cuando lo quieras ver, me recoges, lo vas a ver conmigo, pero no vas a ver a la salvaje, ¿ok? Tranquila, gordita. Gladys es solo su mamá, nada más. Yo quiero ver a mi hijo. Muy bien. Estoy tranquila, estoy tranquila. Y nos vamos a casar cuanto antes, ¿ok? Está bien, está bien, está bien. Los estamos esperando. Mother, quiero contarte algo. No lo podía contar delante de todos los invitados, pero quiero que te enteres de algo muy grave. Ha venido de la selva, la salvaje, con su hijo. Ay, supongo que Miguel Ignacio sabrá hacerse cargo de esa mujer y resolverá los problemas con su hijo. Por supuesto que sí, tranquila, gordita, no te pongas nerviosa. ¡No estoy nerviosa! Pasemos a la mesa. Sí. Está cantando. Está cantando. Sí. ¿Podemos comer, ¿no? Por favor. Nicolás. Qué linda es tu girlfriend. Distinguida. Bonita. ¿A qué te dedicas, ah? Soy artista. Bye, bye. Rubí, nosotros no somos prejuiciosos y creemos que los artistas, no todos, son iguales. Pensamos que tú no perteneces a ningún mundo de perdición. ¿Y qué tipo de arte practicas? Soy cantante. ¡Ah, qué lindo! A ver, canta. Ah. Quiero que seas mi boy toy, tenerte cuando quiera. A mí me gustó. Ay, no más, nada del otro mundo. Cállate, muchacha impertinente. A ver. Su atención, por favor. Quiero hacer un brindis con mi café, por supuesto. Por la chica de Nicolás. ¡Salud! Salud, 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 salud. ¿Por qué? No puedo creer que todos hayan aceptado tan rápido a esa chiquita. Parece que ya nadie piensa en la señora Grace. So, that's not. ¿Y yo por qué te hablo? Dice que sientes algo por mí y eres un... ¡Hipocurica! No, más de rato, ¿a dónde yendo? No voy a dejar que las cosas queden así. No. ¿Listo? Acabo de dejar a Rubí en su casa. Quedó encantada con todos. Y creo que a todos le cayó muy bien, ¿no? Bueno, sí, con la excepción de Montserrat. Pero ya sabemos cómo es esa chiquita, ¿no? A propósito... Todavía no me has dicho qué tal te cayó. Nicolás, a mí no me gusta. ¿No te gusta, Rubí? ¿Qué pasa? ¿Te parece fea? El físico no tiene nada que ver, Nicolás. ¿Entonces? No sé, hay algo en su mirada que... No sé cómo explicarte. No, no tienes que explicármelo. No, no, no me vas a decir que ahora estás del lado de Grace. Grace no tiene nada que ver en todo esto. Esa chica no es para ti, Nicolás. Empezando porque no es de nuestro contexto sociocultural. A ver, no, en ese comentario podría esperar lo de mi mamá, pero de ti. Es lo que pienso. Pero mi mamá quedó encantada con Rubí. Y tú te portaste tan amablemente que... No iba a portarme como una malcriada. Olvídate de esa mujer, Nicolás. Nona, ¿por qué no te gusta Rubí? Es cantante. ¿Y? Viajan mucho, hacen giras, van de concierto en concierto. ¿Y eso qué tiene? ¿A mí me va a pasar lo mismo? Cuando sea gerente general de la constructora, voy a tener que viajar un montón por negocios, me voy a quedar hasta tarde haciendo auditorías. Nona, ¿qué pasa? ¿Tú haciendo prejuicios? Perdóname, pero te recuerdo que tú estás con un hombre bastante menor que tú. Eso es diferente. Nona, dime la verdad. ¿Por qué no te gusta Rubí? Llámalo corazonada si quieres. Pero hay algo en esa muchacha que a mí no me gusta. Nona, Rubí está muy enamorada de mí. Y la verdad es que cualquier chica que no pertenezca a nuestro contexto sociocultural siempre te va a parecer sospechosa. ¿Recuerdas lo que pensabas de Grace al comienzo? Grace nunca estuvo interesada en la fortuna familiar. Delica macho sí, pero Grace no. Ella era una muchacha inocente, pura, de sentimientos nobles. Se enamoró de su príncipe azul. Bueno, el cuento de hadas no tuvo un final feliz, pero... Hay algo en la mirada de esa muchacha que a mí no me gusta, Nicolás. ¿Qué cosa tiene su mirada, Nona? Grace me hizo mucho daño y antes como era su mirada, era pura, transparente. Donita, yo entiendo y te agradezco que te preocupes por mi felicidad. Pero a veces nos llevamos una primera impresión errada de las personas. Nicolás. Nona, por favor, dale otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!